En uso de la palabra el diputado Wolf Waldo Ezequiel. Diputado, usted tiene tres cuestiones de privilegio planteadas. Le propongo, si no le parece mal, unificarlas, aunque sean de temas distintos, y hablar una sola vez. No, diputada, voy a hablar tres veces, si me permite. Perfecto. Mi primera cuestión de privilegio es para con el Presidente de la Cámara. La verdad que celebro que ya se haya expresado en primer lugar la diputada Lospenato al respecto. Celebro que quien me antecedió en la palabra, el diputado López, también lo haya hecho. Aprovecho para felicitarlo, además, a ambos. Pero fue exquisito el discurso del diputado López. Y si pudiéramos, deberíamos todos los diputados tomar la palabra para ir con cuestiones de privilegio para con la presidencia de la Cámara, que ha utilizado sistemáticamente esta pandemia para garantizarse el quórum automático. Han utilizado un flagelo que tiene el mundo, han utilizado un flagelo que tiene la Argentina para lograr el quórum automático. Quiero decirles que los totalitarismos del mundo lo primero que hacen es suprimir los parlamentos y evadir la responsabilidad de estar acá en Buenos Aires mientras están abiertos los casinos, mientras están abiertos los hipódromos, mientras los trabajadores esenciales, los que tienen el trabajo más arduo, la policía, los miembros del servicio de salud, pero también los que andan en bicicleta para abastecer a las casas de familia, están yendo a trabajar. Nosotros los diputados de la Nación nos escondemos en nuestras casas utilizando este show que tenemos acá. Por ahí la gente no lo ve. que aparentemente han costado 9 millones de pesos, además en una consultoría que no sabemos quién fue destinatario aún, para tener videos y vernos las caras entre nosotros. El mundo ya ha abierto, la ciudad de Buenos Aires ha abierto, el país ha abierto, ya se están proyectando vacaciones en todas partes de la Argentina y sin embargo nosotros sentados en nuestras casas tocamos los botoncitos. Quiero decirle a la gente que nos está viendo que no se crean que esto es para no gastar o para quedarnos en casa, esto es para tener curma automático. Históricamente la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido una cantidad de no presentes producto de que a veces un diputado se enferma como se enferman ustedes en sus casas, o un diputado tiene que atender a una cuestión personal, como le pasa a ustedes. Quiero decirles a ustedes, los que están escuchando, que esto no es por un problema sanitario, esto es por un problema de lugar curón automático, esto es por un problema de coptar a una falsa oposición que fue votada para ser contralor del poder de turno, respondiendo al espíritu republicano. Para eso nos han votado, para que vengamos y pidamos explicaciones, para que vengamos y pidamos informes, para que vengamos y denunciemos. Así que esta denuncia es en línea, este pedido de explicaciones, esta cuestión de privilegio para la Presidencia de la Nación, que tal cual dijo el Diputado López, le tiene miedo a Cristina Fernández de Kirchner. Esta Presidencia de la Nación que dijo que iba a meter presos a los ñoquis de la Cámpora, y sin embargo se asoció con los ñoquis de la Cámpora, contratando este servicio de televisión privada, para que podamos votar automáticamente a favor de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Razón por la cual le pido a la Presidencia de la Cámara que termine de una vez por todas con esta pantomima, que nosotros no somos trabajadores de privilegio, somos trabajadores esenciales y muy bien ganamos. Y a pesar de lo que le hemos pedido nosotros, nuestro bloque, al Ejecutivo Nacional, no le tocó el sueldo a ningún miembro del Ejecutivo Nacional, a ningún miembro del sistema público argentino, terminen con esta pantomima, terminen con esta payasada, y abran el Congreso de la Nación, el lugar del pueblo por antonomasia. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales.